Muchas gracias por la gentil invitación a las asociaciones, también por la hospitalidad. Todos han sido maravillosos. Es la primera vez que vengo a Colombia y definitivamente no será la última. Les hablaré de Watch and Wait, de observar en cáncer colorectal. Voy a hablar desde la perspectiva del generalista, no tanto desde la perspectiva del subespecialista. No tengo conflictos de interés como cirujano. Una de las grandes preguntas que siempre nos hacemos es cómo podemos influir en los desenlaces del cáncer rectal. Somos las personas que orientamos la atención de los pacientes. Entonces, ¿cómo podemos influir en estas cosas? Y otra pregunta, como a alguien que le encanta estar en salas de cirugía y no en la clínica, ¿por qué tratamos de evitar la cirugía en estos pacientes? Tenemos muy buena evidencia del doctor Bill Heald acerca de la disección mesorrectal para extirpar el cáncer rectal y también los ganglios linfáticos a través de una extinción mesorrectal total. Y tenemos buena evidencia de su publicación en 1984 que mostró que si vemos las comparaciones aquí, la calidad de la exisión mesorrectal total en comparación con la cirugía que no es patrón ahora, la calidad de la exisión mesorrectal total independiente de la quimioterapia y la radioterapia son una parte muy importante para mejorar los desenlaces oncológicos de los pacientes. Y cuando vieron las tasas de recurrencia total, y esto fue en 1984, las recurrencias totales eran de 37% en comparación con el doble cuando se hicieron los abordajes convencionales. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de la cirugía de cáncer colorectal? Si seguimos un buen plano de excisión mesorrectal en cirugía para cáncer colorectal es el factor determinante más importante para las recurrencias locales en estos pacientes. Entonces, una cirugía de buena calidad funciona bien y sabemos que funciona bien. Y hay distintas variables que nosotros como cirujanos podemos determinar desde la calidad de la excisión mesorrectal, de si los márgenes distales circunferenciales son negativos, la especialización del cirujano, el tipo de resección. Pero también esta gran pregunta acerca de no hacer ninguna resección. Y sabemos que en cirugía de cáncer rectal, estos pacientes se llevan a cirugía en un área del cuerpo rodeada por nervios, vasos sanguíneos que tienen implicaciones importantes sobre su función después de la cirugía. Citamos la disfunción sexual en estos pacientes después de la excisión del cáncer rectal. Más del 25%, a veces hasta 30, 40%, también disfunción urinaria. Y también la calidad de vida gastrointestinal nunca se verá la misma. Y en algunos pacientes se tiene que quedar con colostomía permanente. Y esta dificultad se debe a todas estas capas muy precisas de disección que debemos seguir en la pelvis. Son planos de disección de dos o tres milímetros, entre los cuales hay dos o tres milímetros de separación. Una buena visualización ayuda, pero podemos ver que la diferencia entre el plano correcto de disección, que es el que está aquí en verde, y el plano equivocado, que es la línea rosada, está a una distancia de milímetros. Entonces, no sorprende que se estén buscando métodos alternativos. Hay distintos estudios que han mirado los desenlaces funcionales después de cirugía para cáncer rectal. Y hay el concepto de síndrome de resección anterior baja. Sabemos que cuando se extirpa el cáncer rectal, puede haber también algoritmos extensos para tratar de mejorar la calidad de vida de estos pacientes después de la extirpación del cáncer rectal. Entonces, ¿cómo podemos minimizar la morbilidad? Sabemos que hay la opción del manejo no operatorio, está la exisión local y luego tenemos la resección radical también. Pero cuando hablamos acerca de la conducta expectante y el manejo no operatorio, realmente es un equilibrio muy delicado entre la seguridad oncológica y también la calidad de vida y la función gastrointestinal, que estamos tratando de entender mejor para estos pacientes. ¿Y cómo comenzó todo? De hecho, antes de que se propusiera el Watch and Wait, fue en 2004 cuando los alemanes publicaron el estudio de cáncer rectal alemán que analizó el desempeño cuando tratábamos con neoyuvancia de quimiorradiación y las residivas locales disminuyeron en más del 50% cuando se trataban antes de la cirugía con quimioradioterapia. No vimos los mismos desenlaces desde el punto de vista de sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global, pero desde el punto de vista de residiva local, sí mejoraron significativamente los desenlaces. Y esto fue lo que llevó a la profesora Javier Gama de San Pablo a hacer una observación. Ella notó que en algunos pacientes en quienes se extirpo el cáncer rectal y después se llevaron a cirugía, la evidencia de cáncer rectal en la pieza quirúrgica era negativa, no quedaba nada. Entonces, ¿por qué estamos tomando estas piezas? En 1994, ella empezó a pensar en un protocolo para no resecar el cáncer rectal de estos pacientes y ver si podíamos dilucidar quién habría tenido una respuesta clínica completa con la neoyuvancia y cómo correlacionarla con una respuesta patológica completa. Y si vemos los resultados de los análisis en 2004, los que ellos publicaron para los pacientes que se tuvieron bajo conduta expectante a los 120 meses, el desenlace, los desenlaces son bastante impresionantes en términos de la probabilidad de tener una residiva local o un nuevo crecimiento más adelante. Y los pacientes que se llevaron finalmente a cirugía, la mayoría de ellos terminaron necesitando una resección abdominal peritoneal, una colostomía permanente. Entonces, ¿cómo podemos determinar si tiene una respuesta clínica completa o no? Esta es la situación óptima en donde hacemos sigmointoscopía flexible. Son todos tumores distales convencionalmente a dedos, a un dedo de distancia del vértice anal, algo que podemos palpar. Sabemos que estos tumores son telangiectásicos, está ausente la mucosa normal encima. No hay nodularidad palpable, no hay ulceración en el área y no hay evidencia de la enfermedad en las imágenes. Y esto se correlaciona en que no hay evidencia de la enfermedad en resonancia especializada y en protocolos de PET. No hacemos biopsia a estos tumores porque la biopsia puede alterar nuestra decisión, afectar nuestra decisión. Pero el abordaje estándar era siempre tratar a los pacientes con quimioradioterapia, luego proceder a la cirugía y luego tenían un proceso libre de enfermedad o libre de progresión o un evento de residiva que puede ser loco regional, distante o que se mueren. Y lo que observamos a través de este nuevo protocolo es que si el paciente se lleva a quimioradioterapia, hay la probabilidad de que los podamos poner en un brazo de conducta expectante y este brazo entonces puede permitir que ocurran las residivas, pero también ocurran nuevos crecimientos o que haya un proceso libre de enfermedad, que sea lo mismo. Entonces teníamos que evaluar cuáles eran los desenlaces con este enfoco. Y esto requiere una vigilancia extensa. Esto no es cada año ni cada seis meses, sino vienen cada tres meses para examen rectal, resonancia cada tres meses durante los primeros dos años y luego cada seis meses en nuestra práctica y luego una tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Y esto es muy riguroso. Esta es una publicación del año pasado que muestra que para 110 pacientes en el transcurso de una vigilancia cinco años, más de 1.500 resonancias fue lo que terminó haciéndose. Necesitamos el apoyo para poder hacer esto, obviamente. Varios estudios han salido analizando los desenlaces de la conducta expectante de todas partes del mundo. Inicialmente, cuando la profesora Haber-Gammett tuvo la idea, fue motivo de burla en las conferencias y de pronto ya la gente empezó a seguirla. Y cuando empezaron a mostrar resultados semejantes, ya empezaron a afiliarse a este método. Y uno de los estudios importantes fue el ONCORE del Reino Unido, en donde el profesor Ranahan y sus colegas reunieron 129 pacientes, el segundo grupo más grande del mundo, y mostraron en su estudio que la conducta expectante era segura. Solamente un 25% de los pacientes presentaron nuevo crecimiento del tumor. Pero lo que sugirieron es que estos nuevos crecimientos cambian en el tiempo. Si se responde tempranamente, la respuesta puede persistir. También cuando compararon los resultados de los pacientes que tuvieron nuevo crecimiento con los que los pacientes de su institución que no se sometieron a protocolo expectante, fue un poco menor, pero no significativamente diferente en términos de los desenlaces libres de enfermedad. Y en cuanto a las cirugías de salvamento que se hicieron para estos pacientes, la mayoría de ellos se les hizo una resección abdominal perineal con colostomía permanente, que no es diferente de lo que iban a tener anteriormente, antes de este método. Y hay desenlaces de márgenes negativos que fueron bastante significativos. Entonces, parece que el tipo cirugía no cambió, la calidad de la cirugía no cambió. Entonces, probablemente podemos salvar a estos pacientes apropiadamente. La doctora Nancy Baxter y su grupo en Toronto realizaron un metaanálisis en 2017, creo. Analizaron todos los estudios que evaluaron la conducta expectante en el mundo y vieron que la probabilidad total de que el tumor volviera a crecer en el sitio que se estaba observando era del 15%. Lo que nosotros decidimos hacer, yo con otros 11 centros en el mundo, recopilamos los datos individuales de todos los pacientes de esos estudios y analizamos los desenlaces en un solo módulo, en un solo modelo, en lugar de un metaanálisis. Y lo que vimos aquí al analizar todos los desenlaces en términos de la probabilidad de un nuevo crecimiento local, no los llamamos residuos porque nunca se resecaron, sino nuevos crecimientos. La probabilidad de un nuevo crecimiento local fue el 18%. Y lo interesante fue que tratamos de dilucidar qué es lo que predice un nuevo crecimiento local. Podemos aprender más acerca del tipo de cáncer rectal y la probabilidad de que vuelva a residivar. Y cuando analizamos edad, género, estadio T y estadio ganglionar, ninguno de ellos fueron significativos para predecir la probabilidad de que volviera a haber un crecimiento local. Pero también vimos, semejante al estudio ONCORE, que la probabilidad de un nuevo crecimiento aumentó con el tiempo. Entonces, quisimos identificar cuáles pacientes presentaban nuevo crecimiento y si podíamos predecir eso mismo más adelante en carcinoma escamocelular del ano. Cuando los pacientes responden, los dividimos muchas veces entre residivas tempranas y tardías. Y vemos que los pacientes que tienen una residiva temprana les va peor, porque el tumor realmente nunca fue radiosensible, semejante a los nuevos crecimientos tardíos. Pero no encontramos el mismo desenlace en los pacientes con el enfoque expectante en cáncer rectal. Ahora, ¿qué pasa con el nuevo crecimiento local? 700 pacientes, 166 nuevos crecimientos locales, 137 de ellos se llevaron a cirugía de salvamento, 29 con estrategias no quirúrgicas porque no eran candidatos para la cirugía y la sobrevida de ellos fue el 50%. Sin embargo, para los pacientes que sí se llevaron a cirugía de salvamento, podemos ver que la probabilidad de una resección R0 fue de más del 98% y la sobrevida global a tres años fue de más del 80%. Ahora, si vemos cualquier experiencia con cáncer rectal en el curso de tres años, la sobrevida global puede ser entre 75 y 85%. Entonces, con estos enfoques rigurosos en centros expertos, que es un enfoque seguro realmente. Y nuevamente, los procedimientos de salvamento ya los mencionábamos anteriormente. Entonces, ¿qué sabemos acerca de la conducta expectante? Sabemos que puede ser segura desde el punto de vista oncológico en centros expertos. Una cuarta parte de los pacientes presentará nuevo crecimiento y un cuarto necesitarán colostomía permanente. La conducta expectante no se asocia con el compromiso de la resección subsiguiente. La calidad es igual como si se las fuera a llevar a cirugía inmediatamente. Ahora tenemos evidencia de metanálisis que sugiere que de seguridad sugiere, sugiere porque son solo metanálisis de datos de cohortes, no son aleatorizados, pero tenemos evidencia de nuevo crecimiento a dos años entre 11 y 24%. Una de las preguntas que hacen las personas que hacen esto es si estamos sobreestadificando a los pacientes porque parece que estamos viendo algo que parece ser una respuesta casi completa, se reseca y no se ve evidencia de la enfermedad que puede haber quedado. Y en este estudio interesante analizaron a más de 100 pacientes que tenían alguna forma de nuevo crecimiento local. Para cualquier endoscopista que esté aquí y que vea esta imagen de acá, podemos ver un poco de cambios de la mucosa que no esté la angiectásica. Y la imagen de abajo en la C podemos ver que hay cambios y hay una úlcera. Y aquí en B podemos ver una úlcera con cambios eritematosos al lado. Y podemos ver una masa polipoide, de hecho. Ahora, ¿pueden ustedes creer que todos estos pacientes se llegaron a resección y no quedó evidencia de enfermedad? No quedó ninguna evidencia de enfermedad. ¿Esto qué nos dice? Que realmente no sabemos cómo seleccionar a estos pacientes. No es si podemos detectar un nuevo crecimiento local, sino si podemos detectar con precisión cuando un hallazgo endoscópico y no hay evidencia que haya quedado atrás enfermedad. Ahora, si vemos las resonancias de algunos de estos pacientes, vemos que los radiólogos dicen que esto es enfermedad residual. Ven evidencia de ganglios en la pared lateral de la pelvis en el meso recto. En A, B y D podemos ver este ganglio en el meso recto posterior. Y todos estos pacientes salieron sin evidencia de la enfermedad. Entonces, tratamos de dilucidar cómo hacer mejor las cosas endoscópicamente y radiográficamente para identificar si estos pacientes en efecto tienen enfermedad residual. Y esto aumentará el número de candidatos que se puedan llevar a conducta expectante, pero en centros expertos y en manos expertas. Cuando miramos la correlación de los pacientes, aquí arriba vemos la frecuencia de características histológicas por hallazgo histológico. Entonces, si encontraban una úlcera plana, ¿cuál era la probabilidad que se asociara con displasia? Solamente el 20%. Con los hallazgos endoscópicos, si era una úlcera con bordes irregulares, 16%. Yo he tenido pacientes en donde tienen una úlcera visible con un borde abultado y pensamos, eso es enfermedad residual. Y es una respuesta casi completa. Uno hace la resección y no queda nada. Entonces, no podemos saber efectivamente cómo les va a estos pacientes. Ahora, ¿podemos aumentar la probabilidad de que tengan una respuesta clínica completa? Es una gran pregunta que siempre nos hacemos. Si les podemos dar más antes de una posible cirugía para mejorar la probabilidad de que no tengan que ir a cirugía. Y este estudio del profesor Aguilar del Memorial Sloan-Kettering analizaron los desenlaces de administrar full fox, que es el tipo de quimioterapia que damos después de la cirugía en estos pacientes en situación de neoadjuvancia. Antes de la cirugía están recibiendo quimio, radioterapia, suspenden y nuevo full fox. Y aquí, dos ciclos de full fox versus cuatro ciclos versus seis ciclos. Y si vemos la probabilidad después de llevar a cirugía a estos pacientes, después de la resección del tumor, la probabilidad de que no haya quedado tumor atrás, aumenta a medida que se aumenta la cantidad de ciclos de quimioterapia administrados antes de la cirugía. Entonces, les podemos dar el tratamiento para el cual están destinados después de la cirugía, dárselos antes de la cirugía y aumentar más la probabilidad de que tengan una respuesta clínica completa. Ahora, ¿qué pasa con más radioterapia? El grupo brasileño de Sao Paulo con el doctor Rodrigo, pero si la doctora Jaber Gama analizaron a dar más radiación, hasta 60 grade de radiación, el estándar es 45 con un refuerzo de 9 y lo llevan hasta 60. Y si pueden dar 60 grade de radiación antes de la cirugía, sí podrán aumentar más la probabilidad y lo hicieron selectivamente para mejores tumores T3, T2, porque tienen mayor probabilidad de requerirlo, pero no vieron diferencia en la probabilidad de lograr una respuesta clínica completa y la probabilidad de sobrevida libre, sí, de recrecimiento y de cirugía. Y por último, ¿qué pasa con la quimiorradiación seguida por la excisión? Si se logra una respuesta cuasi completa, ¿qué pasa si se hace una resección transanal? Este es el estudio CART, aquí analizaron los desenlaces oncológicos y funcionales de una excisión transanal después de la quimioradioterapia en los pacientes que tenían enfermedad T2 o T3, tumor ganglio negativo, N0. Entonces, la probabilidad de una residencia local es muy baja, menos del 5%. La sobrevida global y libre de enfermedad, ambas son excelentes. Entonces, vemos estos desenlaces, son pacientes seleccionados, son pacientes que tienen respuesta cuasi completa y se les hace una excisión transanal. Pero también estamos viendo que tienen unas diferencias funcionales, tienen problemas con síndrome de resección anterior baja y un 15 al 16% tendrán ese síndrome de resección anterior baja. Entonces, con una intervención quirúrgica siempre se introduce morbilidad. Este es el estudio CART2 que aleatorizó a los pacientes con tumor T2, T3, N0. Después de quimioradiación, con base en su respuesta, se les asignó entonces a una excisión local o a una resección radical o una excisión local y después se observaron o una excisión local y con base en los hallazgos de patología se llevaron después a una excisión mesorrectal total. Y lo que vemos en los desenlaces es que no sé si lo pueden ver claramente en la pantalla, pero lo que vieron fue que la probabilidad de residivas locales fue bastante razonable en los pacientes en quienes se hizo excisión local. Menos del 5% que los que esperaríamos. Esperaríamos un solo dígito entre 2 y 4%. La sobrevida libre de metástasis y la sobrevida global estuvieron completamente bien, pero en algunos pacientes. Y no fue diferente de los pacientes de excisión mesorrectal total, pero si vemos los pacientes que necesitan una excisión local seguida de una excisión mesorrectal total, allí es donde cambiaron las cosas en términos de morbilidad. Cuando se ha hecho una excisión local y luego una excisión mesorrectal total, hay más morbilidad. Entonces es importante informar a estos pacientes que si hacemos una excisión transanal, se podría evitar la cirugía, hay buena probabilidad que les vaya igual de bien a tener una restricción radical, pero si tiene una indicación que requiere excisión mesorrectal total o el abordaje quirúrgico estándar, que los desenlaces pueden ser un poco peores. Casi que se me agotó el tiempo, pero este es otro ensayo de ACOSOG después de quimioradioterapia con excisión transanal y vieron que los desenlaces fueron bastante buenos. Algunas de las consideraciones técnicas que hay que recordar es que no es solamente resecar el área que uno visualiza, sino resecar el área que anteriormente estaba allí antes porque está el proceso de diseminación lateral a la submucosa que no se visualiza a nivel de la mucosa. Entonces cuando sí operamos, estamos viendo que las resecciones de salvamento tienen desenlaces bastante razonables. En este estudio mostraron que no hay diferencia entre los pacientes llevados a salvamento y los que se les hizo directamente la excisión mesorrectal total. Pero también sabemos de los datos de cáncer rectal que uno de los determinantes más importantes de desenlace es estar en un centro de alto volumen y especializado. Y este es un algoritmo muy complejo publicado en Diseases of Cologne and Rectum. Y vemos que cuando ya entran a este círculo, los pacientes, que es el círculo expectante, es continuo. Tienen que observarse muy de cerca porque cuando ya hay un nuevo crecimiento local, es importante manejar a estos pacientes tempranamente y en una situación de expertos. Entonces realmente las exigencias del programa es que son centros de alto volumen, práctica multidisciplinaria y apoyo institucional para la vigilancia que se necesita, la colaboración y recopilación de datos. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!